Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia HAF, donde vamos a ver qué diferencia hay entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Son dos conceptos, dos procedimientos que ya hemos estudiado por separado, pero que me di cuenta en clase que muchas veces se confunden. Muchas veces cuando tenéis que hallar el mínimo común múltiplo termináis hallando el máximo común divisor y viceversa. Y eso no puede ser porque tenéis que tener en cuenta varios detalles que hacen que sea inconfundible. Y eso es de lo que va este vídeo, ¿vale? Mirad, tenemos aquí estos dos números y yo os voy a poner de ejemplo cómo calcular el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de esos dos números poniendo el centro de atención en algunos detalles que tenéis que tener en cuenta y después os pondré un punto a prueba vosotros para que practiquéis, ¿vale? Mirad, cuando yo calculo por ejemplo el mínimo común múltiplo de 4 y 6, ¿vale? Lo que estoy calculando es un múltiplo. De sus múltiplos, ¿cuál es el más pequeño? El mínimo. Por lo tanto, si es un múltiplo ya se ve de antemano que ese número va a ser mayor que esos o igual que uno de ellos, ¿vale? Pero va a ser un número grande o igual que uno de ellos o mayor, ¿vale? Vamos a verlo. Para calcular el mínimo común múltiplo de 4 y 6, ¿qué tengo que calcular? Lo voy a hacer por los dos métodos. Sacando sus múltiplos y viendo cuál es el común más pequeño y descomponiendo en factores primos, ¿vale? Venga, empezamos sacando los múltiplos del 4. Tenemos los múltiplos del 4 que son el 4, porque cualquier número es múltiplo de sí mismo, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24, el 28, todos estos son sus múltiplos. Como veis, son más grandes que el 4 y es que el múltiplo es muy grande, mucho más grande, múltiplo, ¿vale? De eso va y aparte es la tabla del 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16 y así, ¿vale? Y los múltiplos del 6 son el 6, el 12, el 18, el 24, el 30, el 36, ¿vale? Y así hasta el infinito, porque hay muchos, son infinitos. Pues, ¿de qué va a sacar el común múltiplo? Pues el común múltiplo es ver qué números son comunes múltiplos de los dos, qué números son múltiplos tanto del 4 como del 6. Pues tenemos por aquí el 12, que está arriba y abajo, tenemos también el 24 y hay más. Lo que pasa que de estos que hemos sacado, pues tenemos solamente estos dos. Bien, pues ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Es decir, el más pequeño de los múltiplos comunes. Pues es el 12. Ese será el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Mínimo común múltiplo de 4 y 6 es, perdón, ya he hecho una borrería de las mías, es 12, ¿vale? Y lo he sacado así. Si lo quiero hacer por descomposición de factores primos, pues vamos a hacerlo también, para que sepamos hacerlo de las dos maneras. Para eso tengo que descomponer el 4 en números primos. Hago la descomposición en números primos, 4 igual a 2 al cuadrado y 6, descompuesto en factores primos, 2, 3, 3, 1, 6 igual a 2 por 3. ¿Y qué me decía la regla del mínimo común múltiplo? Pues me decía que para calcular el mínimo común múltiplo de dos números, se descomponían factores primos y se multiplicaban entre sí los factores comunes y los no comunes. Y dentro de los comunes, los elevados al mayor exponente, porque estamos hablando del múltiplo. Entonces será el mayor. Queremos multiplicar tanto los comunes como los no comunes. Y además, el mayor, porque estamos buscando un número grande, es un múltiplo, ¿vale? Esto hago mucho énfasis en esto, porque luego con el máximo común divisor será al revés, ¿vale? Entonces, los comunes, tenemos el 2 elevado al cuadrado y el 2. Ponemos el 2 elevado al cuadrado, el de mayor exponente. Y el 3, que es no común, también. ¿Esto a qué es igual? Pues 2 por 2, 4 por 3, 12. Ahí vemos que el mínimo común múltiplo, efectivamente, como hemos calculado aquí, es 12. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es el máximo común divisor de estos dos números? ¿Qué es eso? Vamos a por ello. Bien, en este caso buscamos el máximo común divisor. Buscamos un divisor común de los dos y que sea el más grande. Pero es un divisor. Por lo tanto, un divisor será más pequeño que ellos. O igual que uno de estos del más pequeño o más pequeños, ¿vale? Porque buscamos los divisores. Empezamos calculando los divisores de un número. Por ejemplo, los divisores de 4. Divisores de 4 son el 1, que es divisor de todos los números. El 2, porque 4 entre 2 a 2. Y el mismo 4. Como vemos, los divisores son finitos. Son unos cuantos. No pasa como con los múltiplos que son infinitos, ¿vale? Y ahora vemos los divisores del 6. Los divisores del 6 son el 1, el 2, 6 entre 2 a 3, el 3 y el 6. ¿Vale? Venga, pues ¿qué divisores hay en común? Pues en común aquí tenemos tanto el 1, que es divisor de todos los números, como el 2, ¿vale? Esos son los divisores comunes. ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Cuál es el máximo común divisor de 4 y 6? Pues el más grande de los comunes divisores. ¿Cuál es el más grande de los comunes divisores? ¿El 1? No, es el 2. Pues el máximo común divisor de 4 y 6 es 2, ¿vale? Y por descomposición de factores primos, ¿qué nos dice la regla del máximo común divisor? Pues aquí tenemos el mínimo común múltiplo calculado. He descompuesto factores primos. Aquí está su descomposición factorial. 4 igual al producto de factores 2 elevado al cuadrado, 6 igual a 2 por 3, pues el máximo común divisor de 4 y 6 es... Aquí era, en el mínimo común múltiplo era la multiplicación de los factores comunes y no comunes y dentro de los comunes los elevados al mayor exponente. Pues aquí solamente es la multiplicación de los factores comunes y además el que esté elevado al menor exponente. Por lo tanto, ¿el 3 es común? No, pues ya no lo pongo. ¿El 2 sí? Sí, pero ¿qué pongo? ¿2 o 2 al cuadrado? ¿Solamente el 2? Pues claro chicos, el máximo común divisor es 2, es que ya lo sé, máximo común divisor 2, ¿vale? ¿Lo veis? Sé que os he dado un montón de datos, os he dado un montón de información. Confío en que ya habéis visto por un lado el mínimo común múltiplo, por otro lado habéis visto el máximo común divisor y este vídeo lo que pretende es aclararos esos conceptos para que lo diferenciéis bien y no se confundan, ¿vale? ¿Estáis preparados para un puente a prueba? Sí, venga, vamos a por él. Os lo pongo rápidamente. Bueno chicos, aquí lo tenéis. Entonces, calculadme el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 15 y 25. Tenéis por aquí un crono, una cuenta atrás de varios segundos. Pausáis el vídeo. Lo tengáis, le dais al play y comprobáis si os da lo mismo que a mí. Adelante, a por él. Muy bien, ¿ya lo tenéis? Seguro que sí. Vamos a ver cómo lo habéis hecho. Mirad, para calcular el mínimo común múltiplo de 15 y 20 y 25, perdón, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que calcular los múltiplos de 15, que los múltiplos de 15 son el 15, el 30, el 45, el 60, 75, 90, ¿vale? Y los múltiplos de 25, que son el 25, el 50, el 75, el 100, julio, qué negro. El negro este que no se borra bien con el dedo. Tengo que comprar rotuladores que se borren bien con un dedo. El 100, etc. Venga, ¿cuál es el común múltiplo? Pues tenemos aquí, por ejemplo, el 75, ¿vale? Y además es el mínimo común múltiplo, porque no hay otro más pequeño. Pues ya está, chicos. El mínimo común múltiplo de 15 y 25 es 75, ¿vale? Y lo puedo hacer también por descomposición de factores primos. Lo voy a hacer por aquí. Descompongo el 15 factores primos. 15 entre 5, no, perdón, entre 3. Es a 5, 5, 1, 15 igual a 3 por 5. Y 25 entre 5, ahora sí, 5, 5, 1, 25 igual a 5 al cuadrado. El mínimo común múltiplo de 15 y 25 es igual a la multiplicación de los factores comunes y los no comunes. Y dentro de los comunes los elevados a mayor exponente. El 3 es un factor no común. Pues me maula, lo pongo. El 5 es común y además tengo que poner el de mayor exponente. 5 elevado a 2. Ya que es igual a 3 por 5 elevado a 2. Eso es igual a 3 por 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 es 25. 3 por 25 es, efectivamente, 75. Que es mi mínimo común múltiplo como hemos visto antes, ¿vale? ¿Y el máximo común divisor? El máximo común divisor tendré que calcular. Máximo común divisor de 15 y 25. Calcularé los divisores de 15. Divisores de 15 son el 1. ¿Qué divisores de todos los números? El 3, el 5 y el 15. ¿Y los divisores de 25? Pues son también el 1, el 5 y el 25. ¿Vale? ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿El común divisor más grande? Pues los comunes divisores son el 1 y el 5. Pues el máximo es el 5. Luego, máximo común divisor será 5. ¿Vale? Lo vemos con la descomposición. Lo tenemos aquí ya descompuesto. En producto de factores primos, pues el máximo común divisor de 15 y 25 será la multiplicación de los factores comunes, solamente los comunes ahora, y elevados al menor exponente. Comune solamente es el 5. El elevado al menor exponente es 5. ¿Por qué te salva de un exponente mayor? 5 al cuadrado. Es 5. Pues lo que hemos dicho. 5, 5. Ese es el máximo común divisor. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale, chicos? Espero que con este vídeo se os quede muy claro a qué nos referimos con esos conceptos de múltiplo divisor, mínimo común y máximo común divisor. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por haber venido a ver este vídeo de Matemáticas de Academia Half y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!